Un auténtico festival de colores surcó el cielo de Isla Blanca este fin de semana, pues se realizó la quinta edición del Isla Blanca Kite Festival en la parte continental de Isla Mujeres. Esta celebración es organizada año con año por el estadounidense Charles Stewart, con el único fin de reunir fondos para ayudar a la organización civil Cancú Pro Kids. Cancú Pro Kids es una casa hogar que alberga a niños víctimas de violencia o en situación vulnerable y se mantiene gracias a los donativos de la sociedad. Para ellos es un evento que cada año lo están esperando y les emociona muchísimo venir aquí a la playa, bueno pues como cualquier niño, ¿verdad? Venir a la playa, volar los papalotes, incluso ahorita antes de venir al festival en la semana, durante la semana, el señor Charles Stewart, que es quien organiza este evento, fue a la casa hogar y ahí hicieron sus papalotes que hoy están volando. A este evento se convocaron a profesionales del kitesurfing provenientes de Estados Unidos y Canadá, quienes vinieron para compartir con los niños y darles clases gratis. La quinta edición de Isla Blanca Kite Festival reunió a cientos de familias que disfrutaron de un agradable fin de semana de sana diversión.